y hoy vamos a pescar con este carrete alemana de los 70 y 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 esta caña se puede usar con dos estilos de carrete y 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